Música Tengo un sueño super grande para Fundavida y para estas comunidades que jóvenes y mamás logren convertirse en empresarias, logren convertirse en ingenieros, logren convertirse en astronautas y que podamos ver cómo estas comunidades cambian. En Fundavida creemos fielmente que la educación es lo que puede hacer una diferencia en la vida de las personas. Hemos decidido implementar el proyecto Empleabilidad en Acción. Este proyecto está enfocado en madres que tienen ganas de salir adelante, que tienen muchísimo potencial y que quieren brindar una diferencia en sus hijos. El proyecto Empleabilidad en Acción se enfoca en madres, jefas de hogar que no han tenido oportunidades en educación. Y por eso, con Empleabilidad en Acción queremos implementar lo siguiente. Son una serie de capacitaciones teóricas, como por ejemplo servicio al cliente. Entonces, todo lo que aprenden en la parte teórica lo van a poder implementar en la parte práctica. Queremos ayudarlas a que ellas puedan reinsertarse en el mundo laboral. Cuando una mamá de nuestra comunidad tiene trabajo, sus hijos tienen que comer. Por eso creemos en la posibilidad de que transformen sus realidades, impactando no solo sus vidas, sino las de sus hijas, sus hijos, sus familias enteras y también toda la comunidad. No dejemos pasar la oportunidad increíble de cambiar estas vidas. Gracias a este proyecto, estamos cambiando nuestra realidad. De mi familia, de mis hijos, de mi comunidad y de todo mi entorno. Sé parte del proyecto Empleabilidad en Acción y transformemos realidades.